Ineludible en Sevilla, la ciudad hispalense se rinde ante Murillo, su pintor universal... ...y ofrece diversas experiencias que muestran la mirada del artista... ...y lo guían por la huella que dejó en su ciudad natal. Con Destino Andalucía vamos a conocer la vida y obra de Murillo a través de exposiciones... ...de visitas a los rincones más significativos del casco antiguo... ...y recorridos nocturnos por edificios históricos... ...e incluso a través de la gastronomía inspirada en la cocina de la época. Ay, duende del sur, y un día yo me enamoré de ti. Nuestro próximo sello en el pasaporte es la Sevilla de Murillo... ...la ciudad de uno de los grandes maestros de la historia del arte. Bajo su mirada, los amantes del turismo cultural... ...pueden recrear el ambiente y costumbres culinarias del siglo XVII... ...y ahondar en el significado de su pintura barroca... ...en los personajes y objetos que viven en sus lienzos. Existe toda una red de itinerarios y experiencias... ...que sigue sus pasos por rincones cargados de historia y belleza... ...museos, palacios, iglesias... ...en los que recrearse en la obra de un genio universal... ...con tantos matices como su propia tierra natal. El primero de los enclaves vinculados a la biografía... ...de Bartolomé Esteban Murillo... ...es la parroquia de Santa María Magdalena... ...del desaparecido convento San Pablo el Real... ...alberga la pila... ...en la que fue bautizado el 1 de enero de 1618... ...hijo de Gaspar, un barbero cirujano... ...y de María que provenía de una familia de plateros y pintores... ...era el Benjamín de catorce hermanos... ...a los nueve años quedó huérfano... ...ya que en seis meses perdió a ambos padres... ...en esta barriada residió durante sus primeras décadas. En la época de su nacimiento... ...Sevilla era una capital cosmopolita... ...de las mayores del continente europeo... ...y el Guadalquivir, centro neurálgico... ...del comercio con las Indias. En el muelle, el turista puede trasladarse... ...al contexto histórico de Murillo... ...con unas gafas de realidad virtual... ...este viaje al pasado... ...para explorar cómo era un lado y otro del río... ...lo hacemos de la mano de un cicerone muy particular. Mi nombre es Manuel Campos... ...y desde hace algunos años trabajo como aprendiz... ...en el taller del maestro don Bartolomé Esteban Murillo. A este puerto llegaban comerciantes... ...de todas las partes del mundo... ...con materiales de todas las partes del mundo... ...y precisamente Manuel Campos... ...que es como se llama a nuestros cicerones... ...viene buscando lápiz lázuli... ...lápiz lázuli ¿para qué? Pues para que su maestro pueda pintar... ...el manto azul de su inmaculada concepción... ...la archiconocida inmaculada de Murillo... ...vamos a poner mirando... ...hacia lo que hoy es el puente de Triana... ...para ver cómo era ese puente de barcas... ...y continuamos viendo todo lo que es la ribera de Triana... ...para cruzar el río... ...y ver la Torre del Oro... ...esa Torre del Oro que... ...sólo tiene dos cuerpos... ...porque el tercero, la linterna última... ...es añadida en el siglo XVIII". En la zona del Arenal... ...visualizamos las reales atarazanas... ...tuvieron un papel fundamental... ...en la reparación y construcción de navíos... ...y una vez en desuso... ...se aprovecharía parte del terreno... ...para edificar el Hospital de la Caridad... ...por aquí transitaban personajes... ...cargados de curiosidades y alimentos... ...importados de las Américas. ...traigo el mejor cacao de todo el mundo. En este barrio localizamos... ...uno de los principales templos gastronómicos hispalenses... ...junto a numerosos establecimientos... ...se suma a la iniciativa de dar a conocer... ...la comida de entonces... ...y su influencia en la cocina actual... ...ofrece un menú completo... ...basado en la gastronomía de la época del pintor... ...y en lo que revelan sus pinturas... ...y en los usos y costumbres culinarias del siglo XVII. Un menú muy especial... ...no solamente idea por nosotros... ...sino que con el apoyo de un historiador... ...profesor de la Escuela de Cedilla de Sevilla... ...se han preparado distintos platos... ...basado en cada uno de los cuadros de Murillo... ...es un restaurante adaptado... ...a las instalaciones de una vivienda... ...de las últimas personas importantes... ...que vivieron en esta casa... ...fue Juan Antonio Cabestani... ...poeta importante del siglo XVIII... ...la arquitectura, la decoración... ...se ha mantenido y se ha respetado... ...sobre todo los espacios... ...los techos, los artesonados... ...todas las paredes del restaurante... ...por ejemplo, están enteladas... ...respetando un poco lo que es... ...las normas y usos de aquella época... ...para este tipo de casas palacios". Aquí tenemos los aperitivos... ...que están basados en... ...en el cuadro de la cocina de Los Ángeles... ...que fue el primer gran cuadro... ...que pintó Murillo... ...como curiosidad... ...ese cuadro, tengo aquí la sopa de tomate... ...es la primera vez que se representa un tomate... ...en un cuadro de Europa... ...veis, usamos vasijas de barro... ...un poco orientadas... ...que nos transportan en aquella época... ...los materiales que usaban... ...y curiosidad... ...esto que estamos tan acostumbrados a ver... ...hasta entonces no aparecía... ...y la gente al comer se pinchaba... ...el plato del bacalao... ...está inspirado en platos árabes... ...todavía teníamos aquí las raíces árabes... ...sualmente que se juntan con... ...costumbres cristianas... ...por eso le ponemos unas migas... ...que se terminan con una zurra para el cerdo ibérico. Esta experiencia aporta al visitante... ...una idea de los sabores de hace 400 años... ...platos degustados por la gente humilde... ...y manjares servidos en palacios. Lindando con las emblemáticas atarazanas... ...está el arco del postigo... ...al cruzarlo... ...admiramos el actual Archivo de Indias... ...del arquitecto Juan de Herrera. En tiempos de Murillo... ...era la casa lonja de mercaderes... ...con este edificio... ...mantuvo una estrecha relación... ...ya que en él fundó... ...la Academia de Pintura... ...la primera en España... ...un logro fundamental... ...en la trayectoria del pintor. A partir de la segunda mitad del siglo XVII... ...el puerto de Sevilla empieza a decaer... ...su importancia... ...entonces algunas de las dependencias... ...de este edificio... ...quedan libres... ...y eso aprovecha Murillo... ...para en 1660 crear su Academia... ...fue en la primera planta de este edificio... ...donde quedó establecida... ...vemos el interior... ...de acuerdo, los pasillos... ...con los muebles que guardan los legajos... ...a los que por supuesto no se puede acceder... ...por una cuestión de seguridad... ...de conservación de los propios documentos... ...y es un archivo de referencia... ...para la historia del comercio con América... ...a nivel internacional". Junto al Archivo de Indias... ...están el Real Alcázar y la Catedral... ...la institución más importante... ...para la que podía trabajar un artista en aquella época... ...y para la que Murillo realizó... ...diferentes encargos. Los tres edificios son patrimonio de la humanidad... ...una singularidad que hace única... ...la Plaza del Triunfo... ...está presidida por un conjunto escultórico... ...con Murillo y otros ilustres sevillanos... ...defensores del Inmaculismo. ...en busca de sus famosas Inmaculadas... ...pintó una veintena... ...creando una iconografía propia... ...nos dirigimos ahora... ...en un paseo de apenas 10 minutos... ...al Museo de Bellas Artes... ...esta Pinacoteca... ...antiguo convento de la Merced Calzada... ...es sin duda... ...el escenario ideal... ...para comprender la personalidad creativa de Murillo. ...se trata de una colección de su periodo de plenitud... ...y podemos ver reunidas... ...después de que salieran algunas obras de Sevilla... ...hace más de 200 años... ...con motivo de la invasión francesa... ...esa gran serie... ...una de las más ambiciosas... ...de las que realizó el pintor sevillano... ...no sólo por el número de obras... ...sino por la calidad de las mismas... ...una serie... ...en la que... ...nos transmite... ...las grandes claves... ...de lo que fue el éxito de su pintura... ...una magistral técnica... ...puesta al servicio... ...de una pintura... ...que tiene una capacidad enorme... ...de comunicación con el espectador... ...en el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...tenemos la fortuna... ...de conservar una espléndida colección... ...del que sin duda fue... ...el pintor más destacado... ...durante la dilatada vida... ...de la escuela sevillana". Su obra fue muy codiciada... ...la invasión de las tropas francesas... ...y la desamortización... ...son la razón de que... ...esté dispersa por el mundo... ...y se convirtiera la postre... ...en un autor internacional... ...el jubileo de la porciúncula... ...es uno de los préstamos... ...que llegan de otros países... ...y se reúnen con lienzos legendarios... ...como la Virgen de la Servilleta. Había un lego que era el encargado... ...de servir la comida a Murillo y sus ayudantes... ...un día Murillo decide... ...hacerle un regalo a ese lego... ...coge una de las servilletas... ...con las que comía... ...y se la guarda... ...pasados unos días... ...había cogido la servilleta... ...le había puesto un bastido de madera... ...y había pintado la servilleta... ...una Virgen con un niño... ...fíjense el tipo de iluminación... ...fondo oscuro... ...ella en un segundo plano... ...con una luminosidad mayor... ...y el niño que está desnudito... ...le da la luz... ...que parece que tiene 3D. Desde aquí... ...una de las principales arterias del centro... ...nos conduce hasta una taberna... ...que ya tenía abiertas sus puertas... ...en el siglo XVII... ...en la etapa de plenitud de Murillo... ...sus paredes... ...han oído hablar... ...de la invasión napoleónica... ...la sucesión de cuatro dinastías de reyes... ...y otros tantos acontecimientos... ...su historia de más de tres siglos... ...el tipismo conservado... ...entre alacenas y azulejos... ...y el clásico tapeo... ...son reclamos para turistas de todo el planeta. De 1670... ...quedarían los muros... ...y también quedaría... ...un trozo de madera... ...de una de las corjías... ...en esta época... ...pues podemos decir... ...que había muchísimos mesones... ...porque había mucho tránsito... ...animal y demás... ...para traer... ...los productos a Sevilla... ...y era una de las... ...entradas para ellos. La llegada de la noche... ...nos abre nuevas posibilidades... ...para conocer la ciudad... ...que vio nacer al sevillano universal... ...como hacer una visita nocturna... ...a otro edificio vinculado a Murillo... ...la Casa de los Pinelo. Esta Casa Palacio... ...tiene origen medieval... ...y fue remodelada... ...con elementos renacentistas... ...estampamos el sello... ...en nuestro pasaporte Murillo... ...porque es sede... ...de la Real Academia de las Bellas Artes... ...Santa Isabel de Hungría... ...heredera... ...de la mítica que fundó el pintor... ...expone originales... ...que estuvieron en sus manos... ...y que él mismo autografió. Aquí está la joya de la corona... ...los documentos... ...de fundación... ...de esta Academia de Bellas Artes... ...aquí está reescrito... ...esas primeras notas... ...de cómo debe ser la fundación... ...cómo debe organizarse... ...y además es muy curioso... ...que aparece también un libro de cuentas... ...y además las propiedades que tenía... ...o los enseres que tenía la Academia... ...en aquel primer momento. Es un lugar de un enorme interés... ...porque se puede visitar un palacio del siglo XVI... ...era la casa que construye un canónigo... ...de una familia de origen italiano... ...que vivió aquí... ...y después la casa se la deja... ...al cabildo de la catedral... ...y la fueron habitando sucesivos canónigos... ...algunos de ellos... ...de hecho... ...canónigos de los que estaban vinculados... ...con el propio Murillo. La casa de los Pinelo... ...está en el barrio de Santa Cruz... ...desde lo alto del edificio... ...disfrutamos de la antigua judería... ...un lugar especial para hospedarse. ...de día recorremos el entramado de retorcidos... ...y estrechos callejones... ...que configuran el corazón del barrio... ...tras una de las muchas puertas de los hoteles... ...que ofrecen hospedaje... ...descubrimos... ...una especie de ciudad formada... ...por la unión de casi una treintena de viviendas... ...es un sorprendente conjunto... ...de casas palacio y corrales... ...unidos por cuarenta patios con fuentes y jardines. Las casas están interconectadas... ...a través de un túnel subterráneo... ...en el que se encuentran vestigios romanos... ...e incluso se conserva... ...una muralla de la época... ...a la entrada de los pasadizos. Al llegar aquí es una Sevilla muy tradicional... ...es una Sevilla muy típica... ...una gran parte de ella se ha perdido... ...como son estas callejuelas... ...esta arquitectura popular... ...y aquí la puede encontrar y la puede vivir... ...y vivirla desde dentro... ...todo se ha restaurado... ...siendo lo más fiel a tanto los colores... ...como los materiales que se usaban en la época. Una Sevilla muy antigua... ...pero aún así muy viva... ...no es un hotel que subes para arriba del ascensor... ...y llegas a tu habitación... ...tienes que ir por el barrio... ...y esto es un barrio dentro de un barrio... ...donde tenemos que dar a todos los clientes un mapa... ...para que no se pierdan... ...aún así se pierden... ...al perderse descubren algo nuevo... ...hasta casas o patios o fuentes... ...que no habían visto antes... ...entonces algunos se pierden... ...y otros se encuentran... ...ya se encuentran en la iglesia... ...música... ...en la Iglesia de Santa María la Blanca... ...que se alza sobre una de las primitivas sinagogas. Murillo participó en la remodelación... ...que la transformó en un bello templo barroco... ...algunas de sus pinturas han sido copiadas... ...porque fueron sustraídas por los franceses. Lo especialmente interesante es esta obra que tenemos aquí... ...porque es la más antigua y además... ...una de las pocas obras de la época de juventud de Murillo... ...que se conservan en la ciudad de Sevilla... ...y fijaos por ejemplo, los claroscuros... ...esa influencia del tenebrismo italiano, ¿de acuerdo?... ...es algo que luego Murillo desechará en su pintura... ...y se convertirán como en el resto de pinturas... ...que tenemos en la iglesia... ...unas pinturas mucho más luminosas, con mucha más vida... ...así que como contraste además es un lugar perfecto... ...para ver conceptos pictóricos completamente diferenciados. En pleno laberinto de Santa Cruz... ...se ubica el Hospital de los Penerables... ...fundado por su amigo Justino de Neve... ...para dar asilo a sacerdotes ancianos desvalidos. Su iglesia, de imponentes frescos... ...albergó algunas de las pinturas de Murillo... ...ahora, varias pueden contemplarse en esta sala. La historia del San Pedro después de su robo... ...es verdaderamente rocambolesca... ...porque esto ha desaparecido casi 100 años... ...es un cuadro que compone o sincretiza... ...prácticamente todo el arte de Murillo... ...veis ese poder del retrato que tiene... ...esas arrugas, fijaos por ejemplo en los pies... ...en las manos, en las uñas, en los dedos... ...es todo de un detalle verdaderamente excepcional. El poder de comunicación de sus imágenes... ...explican su enorme producción... ...tanto para clientela eclesiástica como privada. Este entorno también está repleto... ...de tabernas antiquísimas... ...y edificios históricos reconvertidos en hoteles... ...donde el apellido Murillo resuena con fuerza. Hay una especial sensibilidad en esta casa... ...pues a informar al turista... ...alrededor de lo que fue la vida de Murillo... ...desde la terraza podemos ver... ...la Iglesia de los Venerables... ...la Catedral y la Giralda... ...es decir, muchos de los elementos que guiaron... ...lo que fue la obra de Murillo en Sevilla. La calle Santa Teresa es paso obligado para los turistas... ...porque esta casa palacio rehabilitada... ...con patio y arquería de medio punto... ...fue la penúltima vivienda del maestro... ...en ella estuvo emplazado el obrador... ...donde trabajó en sus últimos años... ...admirado por la sociedad del momento... ...hoy es bien de interés cultural... ...y difunde su legado. Desemboca en la Plaza de Santa Cruz... ...que debe su nombre... ...a la parroquia que hubo en ella... ...y donde fue enterrado el maestro. Esto originalmente... ...fue donde se estableció... ...una de las tres sinagogas de Sevilla... ...después de la sinagoga... ...estuvo una iglesia... ...y después de las guerras napoleónicas... ...la iglesia finalmente se destruyó... ...esta iglesia fue famosa... ...porque estuvo enterrado... ...entre otras personalidades... ...Esteban Murillo... ...lo que no se sabe dónde está. Sus restos quedaron sepultados en el derribo... ...a unos pasos... ...los jardines de Murillo... ...llamados así... ...en honor al genial artista... ...hasta comienzos del siglo XX... ...el sitio que ocupan... ...eran huertas del Real Alcázar. ...al otro lado de la muralla... ...también encontramos diferentes restaurantes... ...donde seguir disfrutando... ...de nuestro recorrido por la Sevilla de Murillo... ...como esta casa del siglo XVII... ...el placer de la gastronomía andalusí... ...se alía con la belleza de la arquitectura... ...y la espléndida vegetación. ...dicen que fue posada de animales... ...y esta parte de aquí era un corral... ...que tiene el pozo para darle de ver a los animales... ...etcétera... ...después con el tiempo se transformó... ...y vivieron durante el siglo XX... ...nada más que han vivido artistas aquí... ...de hecho tenemos una galería también... ...en la que nada más que exponen artistas andaluces... ...y todo hecho a mano... ...hemos intentado mantener la autenticidad... ...y unir lo que es la gastronomía... ...de las tres culturas... ...tanto la musulmana como la hebrea... ...y la tradicional nuestra cristiana... ...con el arte. Nuestro viaje siguiendo la huella del pintor... ...nos lleva también hasta el popular barrio de Triana... ...para alcanzar la otra orilla del río... ...optamos por subirnos a un autobús turístico... ...que nos permite ver la ciudad cómodamente... ...y nos ofrece un mapa con paradas relacionadas con Murillo. El visitante con el ticket puede hacer uso del autobús... ...como medio de transporte para subir y bajar... ...a lo largo de todo el recorrido... ...en las 14 paradas que tiene... ...y además tenemos en nuestro mapa... ...señalizado con un pincel... ...todos aquellos lugares que tienen que ver... ...con la vida y obra del pintor. Nos bajamos en Triana, cuna del flamenco... ...y también de la cerámica... ...célebre ya, en época de Murillo... ...en uno de los últimos centros de producción sevillanos... ...una exposición, reproduce objetos cotidianos... ...presentes en la obra pictórica murillesca... ...el atrezo de los bodegones propios del barroco. Si observamos con esa curiosidad... ...encontraremos tinajas, cántaros, lozas, pocillos... ...en fin, todo tipo de piezas que se utilizaban... ...en las casas del siglo XVII... ...en ese sentido, bueno... ...Murillo vuelve con este detalle... ...a bueno, a demostrar... ...que era un magnífico retratista del natural... ...y que en cierto modo... ...es casi un documentalista de su época... ...lo que hemos querido es, escoger una de esas piezas... ...y que esa pieza haga una especie de viaje en el tiempo... ...y se reproduzca casi en 3D... ...a través de las manos de un alfarero de hoy... ...pero un alfarero que trabaja a la manera antigua... ...como si de verdad tuvieran vida... ...y llegan desde hace siglos hasta hoy... ...hasta nuestros días". Subimos de nuevo al autobús... ...para dirigirnos a la isla de la Cartuja... ...y de paso contemplar su reciente rascacielos... ...la Torre Pellí. Muy cerca, el monasterio... ...que hoy es la sede del Instituto Andaluz... ...de Patrimonio Histórico... ...aquí un taller en abierto... ...permitió a miles de personas... ...acercarse al minucioso proceso de restauración... ...de dos óleos de murillo... ...de tres metros de alto por casi seis de largo... ...a los materiales y criterios usados... ...y a sus marcos originales. Para contemplar en su emplazamiento original... ...los dos cuadros restaurados... ...regresamos por el casco antiguo... ...hasta el Hospital de la Caridad... ...una de las instituciones esenciales de la época... ...ligada eternamente al artista... ...el visitante tiene la gran oportunidad... ...de verlos a la altura de los ojos... ...ya que su ubicación definitiva... ...será la que proyectó Murillo... ...a seis metros de altura... ...en los muros del Presbiterio... ...de la Iglesia de la Caridad. "...representan la quinta y sexta obra de Misericordia... ...que es dar de comer al hambriento... ...la multiplicación de los panes y de los peces... ...y dar de beber al sediento... ...que es Moisés y la Roca de Ored... ...dentro de los diez mejores cuadros... ...con Ciudad de Murillo están estos dos... ...entonces una oportunidad única... ...de ver a cinco centímetros... ...con toda suerte de detalles... ...los matices, pinceladas... ...las velaciones, la paleta de colores... ...sobre todo la maestría... ...de un personaje como Murillo... ...que hombre considerado... ...uno de los cinco mejores autores... ...de la historia del arte". El Hospital de la Caridad ofrece también... ...una original propuesta en este año Murillo... ...que se realiza al anochecer. Esta noche vamos a intentar recrear... ...la luz original que pudiera haber tenido... ...este lugar en el siglo XVII. Provistos con candiles... ...recorremos sus recovecos... ...y accedemos a su parte más simbólica. Nos encontramos en la iglesia de San Jorge... ...del Hospital de la Santa Caridad... ...fundado por don Miguel Mañara... ...y estamos ante una de las obras... ...que el propio don Miguel Mañara... ...le va a encargar a Murillo... ...esta obra, Santa Isabel de Hungría... ...curando a los tiñosos... ...y quiero que se fijen como... ...la enfermedad... ...la pobreza... ...la vejez... ...la enfermedad de Nueva... ...es fea... ...sin embargo la santidad... ...y su séquito de damas... ...pues son hermosas". En la penumbra... ...nos fijamos en los detalles... ...de las composiciones... ...que admiramos... ...en el sitio... ...para el que fueron concebidas. Ahora les voy a pedir... ...que apaguen los candiles... ...y cierren los ojos. Al abrirlos... ...deslumbra la capilla... ...una de las joyas sevillanas... ...el retablo mayor... ...es obra de los coetáneos... ...Pedro Roldán... ...y Valdés Leal... ...forman... ...en compañía... ...de la serie cumbre de Murillo... ...uno de los interiores... ...más espectaculares... ...del barroco español. La guía artística y personal... ...de Bartolomé Esteban Murillo... ...permanece grabada en Sevilla... ...la ciudad que lo vio nacer. Las rutas con las que el turista... ...puede seguir la huella del artista... ...ofrecen una mirada innovadora... ...sobre la vida y obra del maestro... ...y de su tiempo. La capital hispalense... ...convertida en una gran pinacoteca urbana... ...de pinceladas maestras. Hola, soy Macarena Gómez... ...y mi destino favorito en Andalucía es... ...Córdoba. ¡Córdoba, cómo no! Mi ciudad natal. Y no lo digo porque yo haya nacido en Córdoba... ...sino porque es que es la ciudad más bonita del mundo. A mí me encanta volver a Córdoba. A comer mis almorejitos, mis flamenquines... ...porque es una ciudad donde se come muy bien... ...y se vive muy bien... ...la gente tiene mucho arte... ...tiene las Cruces de Mayo... ...los patios, las ferias... ...y porque es un placer... ...pasar por esa judería única... ...esa sinagoga maravillosa... ...que tiene Córdoba... ...la mezquita... ...el monumento más bonito del mundo... ...lo digo en serio... ...yo soy una enamorada de Córdoba... ...me encanta... ...volver siempre que puedo... ...a estar con mis amigos, con mis padres... ...y a pasear... ...eh... ...a pasear... ...mientras me quedo... ...prendada de ese maravilloso... ...olor a azar... ...¡Viva Córdoba! Si tienes fotos de tus rincones... ...favoritos de Andalucía... ...no dejes de enviarlas... ...a nuestra cuenta de Twitter... ...hasta el próximo programa... ...en el que seguiremos de viaje... ...con Destino Andalucía. ... ... ...